Buenos días, tenemos la suerte de contar hoy con Marían Moreno. Marían ha estado en diferentes ocasiones en el País Vasco y esta vez ha venido por motivo del plan de coeducación y prevención de violencia de género que se está impulsando desde la comunidad para llevar adelante una parte de la formación que se está recibiendo dentro de este... Y la primera pregunta, Marían, es eso, ¿qué opinión te merece el que en esta comunidad se lleve adelante el plan de coeducación y prevención de género? Pues me parece lo mejor que se podía hacer porque hasta ahora en muchas comunidades autónomas lo que se ha hecho son acciones coeducativas o acciones por la igualdad pero acciones muy puntuales, no globalizadas, no sistematizadas y sobre todo no lideradas por nuestras autoridades educativas Lo mejor que se puede hacer es que todo esto esté sistematizado desde las autoridades educativas para que realmente después en los centros se haga de una manera sistemática que no sea una cosa del voluntarismo, que no sea, bueno, sí, en este centro hay dos que quieren hacerlo, en aquel tres, en aquel una persona o nadie y entonces no se hace, sino que venga estructurado, que venga explicado además y que venga con unos objetivos muy claros y a mí este plan de Euskadi me gusta muchísimo porque yo he visto algunos otros planes de igualdad desde administraciones educativas me gustó mucho en su momento el que tuvo Navarra que después se terminó, pero me gustó mucho el de Navarra y me gusta mucho el de Euskadi y me gustan por una cosa, porque son planes claros son planes que tienen objetivos muy claros y que a la gente además a la vez le dan la formación y a la vez le dicen, vale, estas son las funciones estas son las cosas que queremos conseguir y así se pueden conseguir y para esto además te doy formación para que puedas conseguirlas con lo cual me parece un plan fácil en ese sentido no fácil por el tema, pero sí muy bien hecho muy bien estructurado, me gustó por eso porque estaba muy guapo estructurado María Ney, hay días que se imponen como visos como enlagonazos, que no podemos eludir y uno de ellos es el 25 de noviembre el día de la no violencia contra las mujeres pero realmente tienen validez estos enlagonazos es como la pregunta de siempre yo a veces lo veo como en varios escalones a ver, no tienen la validez de terminar con eso nunca se va a terminar así ni con una ley siquiera hace cientos de años que tenemos leyes contra el robo y los robos siguen sucediendo o sea, no es culpa de la ley pero un día de celebración como puede ser el 25 de noviembre o como puede ser el 8 de marzo sí son importantes como en un inicio en un principio para sensibilizar a la gente para decirles, cuidado, este tema está aquí y necesita una atención especial de hecho es un tema tan duro, tan crudo como que en la última década hay 700 mujeres asesinadas en el Estado español un poco lo que comentaba yo también en la charla si hubiera 700 futbolistas asesinados en 10 años ¿qué hubiera pasado en este país? o 700 políticos asesinados en 10 años ¿qué hubiera pasado? se hubiera movilizado toda la población sin embargo solamente fueron mujeres y entonces no ha habido una movilización general con este tema incluso hay algunos pasos hacia atrás entonces, por desgracia todavía es necesario que existan estos días porque son días en los que como tú dices muy bien es un aldabonazo es una llamada de atención es un timbre que te dice ¡eh! frena para para un momento en tu dinámica diaria que en este Estado tenemos una lacra social brutal ahí sí es necesario no es la solución a nada por supuesto una celebración pero sí es una llamada de atención por si alguien todavía no pone atención en este tema que por desgracia hay mucha gente que no pone atención que lo ve como ajeno le pasa a otras personas no a mí bueno es muy ajeno bueno esta es la última pregunta porque tenemos que empezar ya a ver vivimos en una sociedad que va muy deprisa en una sociedad la web 2.0 tenemos whatsapps tenemos redes sociales pero hay ocasiones en las que parece que no avanzamos nada o sea los datos de los últimos días en las publicaciones la verdad es que asustan no son nada alentadores hablábamos ayer lo hablabas ayer lo hablabas antes ese concepto que tienen nuestros adolescentes de violencia de género ¿no? entonces ¿en qué debemos insistir? ¿qué líneas prioritarias tenemos que coger y atrapar la última vez para que podamos abordar este tema de una manera efectiva? es que yo creo que hemos cometido un error fíjate un error muy grande en esta sociedad hemos confundido las formas con el fondo es decir creemos que tenemos una sociedad muy avanzada por tener una serie de recursos por tener una serie de formas muy avanzadas tecnológicamente pero la tecnología no es nada sin el fondo es lo mismo es decir se insulta por whatsapp se agrede por las redes sociales yo ahora mismo cojo un papel y un lapicero y también puedo insultar y agredir eso es un recurso es una forma es lo que tengo aquí es un instrumento pero el instrumento no es nada en sí sino tiene un fondo de contenido sino tiene realmente unos valores que sustentan el uso de ese recurso ¿no? entonces yo creo que a lo que tenemos que ir es efectivamente debemos aprender a utilizar esos recursos sí pero sobre todo lo que tenemos que ir es hacia la educación de una serie de valores que nos permitan utilizar esos recursos para un bien para la ciudadanía no para el mal de la ciudadanía en ese sentido la unión de todo eso sería la verdadera educación entonces yo tengo que insistir con mi alumnado que yo no estoy en contra de los móviles ¿cómo voy a estar en contra de los móviles? ¿cómo voy a estar en contra de la comunicación inmediata por pasado? ¿o cómo voy a estar en contra de las redes sociales que a mí me permiten por ejemplo tener un claustro virtual por la igualdad? claro que no estoy en contra eso es un recurso lo que puedo estar en contra o tengo que educar es ¿qué es? ¿cómo voy a aparecer yo en esas redes sociales? ¿para qué las voy a utilizar? entonces volvemos otra vez a educar en lo de siempre en los valores en los valores que sustentan después el que yo pueda utilizar un lapicero y un papel o la última tecnología que tenga o una tablet me da igual pero los valores van conmigo lo único que me cambia es el recurso que tengo alrededor el problema es si solo educo en recursos solo educo en enseñar a utilizar pero no en el fondo que conlleva pues nos puede llevar a esto lo malo no es la tecnología ¿qué va a ser mal? al revés al revés nos abre un mundo nuevo es el uso que estamos haciendo de ella y la falta de control que estamos teniendo sobre esa tecnología bueno pues muchísimas gracias nada a vosotras gracias y vamos a continuar aprendiendo pues sí ahí lo vamos muchas gracias